Abre tus ojos, abre tu mente, que manipula la sociedad, que no todo es lo que parece El sistema te seduce, enfatizándote lo cuento, utilizados permanecen, tan taparse mucho cuento Promesas que vuelan y no cesan, falsas esperanzas, tantas alabanzas, son palabras que nos cansan Dominio por la vida, esas son sus fantasías, prepotencia con demencia, actuando sin conciencia Manipulación, y dice que religión, pensamientos con control y una falsa educación En medio de la rabia se escribe este retazo, con un poco de atraso se comienza al pensar La sensación se extiende ya que no hay quien nos gobierne, este país de poca monta que algún día morirá Por el individualista también el oportunista, que buscan a toda hora solo su bien personal Si la mentalidad cambia nos ayudamos en masa, acabamos con las ratas y las ponemos a mamar Sin embargo nada cambia, con problemas nos embargan y los impuestos que no cambian solo por su bienestar Mientras en la calle veo cosas que ya ni me creo y cada día que poseo es solo una lucha más Decirme que no hay recurso La rutina me acompaña en la disputa con la vida, viendo como Latinoamérica es toda consumida Donde escasea la comida, donde la niña se olvida, la batalla entre naciones es una partida perdida Vengo de un país rico lleno de diversidad, donde reina la maldad y se oculta la verdad Terreno lleno de oro, esmeraldas y petróleo, guerrillo para si un pueblo que no para su odio Tanto que se habla situaciones de un país, como sabemos lo que ocurre nos separa de raíz Como agudizo mi rabia ante la autoridad corrupta, como mi nervio no se lutan en esa puta, disputan Bosadas y falacias, calma nuestras ansias, ignorancia, ceguera, llámele como quiera Guerra de primera en un lugar abstracto, tu falta de conocimiento me produce asco El combate a la economía sucia, al narcotráfico, a la estafa y el fraude, a la corrupción Ahora soy yo quien no aplico, pues me toca rebajarme a lo que quieran pagarme a la hora de trabajar Solo quieren su bienestar, no se puede preguntar y sin interactuar, solo quieren bloquear tu mente Por programas que nos mienten la realidad, tu no la entiendes, les entregamos nuestra vida y esto nunca cambiará Es el veneno que portamos, no vemos que para atrás vamos, el camino no lo hallamos y no hay chance de progresar Tocando directamente la prensa, piensa mierda, vanidad, socialismo, taca la verdad, capitalismo, periodismo Todo es lo mismo, escriba la voz popular, no pasa con derecho, de hecho no soy el único insatisfecho en este techo de lamento Pura irreverencia, no es un acto de violencia, solo una advertencia a tu puta conciencia Es esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas Y hasta aquí los deportes, país de mierda De mierda